Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, pero es momento de compartir con todos ustedes información a este fin de semana en la ciudad de Resistencia. Nuevo encuentro tuerca en el Santiago Jaco Guarnieri, una verdadera multitud acompañó durante todo el fin de semana con la presentación de pilotos no solamente de todo Chaco, de todo el interior provincial de la región y también de países vecinos. Muchos pilotos de las carreras cortas o picadas como se conoce comúnmente de motos, de cuatriciclos, de autos, de camionetas que vinieron a descargar toda su adrenalina aquí al Autódromo de Resistencia y eso nos da mucha seguridad vial porque generalmente muchas de estas actividades se hacen en la vía pública en forma clandestina con un alto riesgo. Aquí tenemos las ambulancias, los médicos, los bomberos preparados todas las condiciones de seguridad, así que está bueno que lo hagan aquí en el Autódromo que también es suyo y que lo disfruten con las condiciones de seguridad con cronometraje indicado, con premios, todo lo que hace a una verdadera fiesta del deporte motor y de los motores. Pero también un espectáculo totalmente gratuito para todos los vecinos de Resistencia ustedes pueden ver colmado todo el perímetro, casi 20.000 personas que se encuentran aquí en estas instalaciones. La verdad que para nosotros es una gran satisfacción entrada libre y gratuita, algo para hacer un domingo tan lindo como hoy para poder festejar y también para compartir la gastronomía, nuestros emprendedores a full el asadito también de la familia y los grupos de amigos. Y por otro lado también logrando ocupación hotelera y gastronomía, impacto por el turismo evento que representa el Autódromo porque tenemos pilotos de Brasil, de Asunción del Paraguay, de Posada, de Formosa, del interior de Corrientes, del interior del Chaco, del norte de Santa Fe, los chicos que recién me saludaban que vinieron con un equipo de motos. Así que esto también apoya a nuestra economía y pone resistencia en un lugar en la agenda del deporte motor y del autódromo y de los atractivos de todas las disciplinas de deporte motor. Es impresionante, superó las expectativas este fin de semana, nuevamente actividad en el Autódromo Jaco Guarnieri, hoy Autódromo Municipal. La verdad que las imágenes hablan por sí solas, tenemos impresionante la cantidad de públicos que se apostó de forma libre y gratuita hoy en el Autódromo Jaco Guarnieri, viendo estas pruebas de motos, de autos, de camionetas. La verdad que fue impresionante, el clima también acompañó y simplemente agradeció al intendente de la ciudad por seguir apostando y seguir llevando este espectáculo, regalando este espectáculo para todos los vecinos. Estoy contento, contento de estar nuevamente aquí en esta ciudad magnífica, recuperando este autódromo excepcional, así que bueno, lo mejor para ustedes, para toda la gente del Chaco y ojalá pueda volver a estar en este lugar. Ramiro duplicó la apuesta, vinimos acá junto al intendente, al Autódromo Resistencia, que tenía entendido que estaba un poco caído, lo levantaron, la verdad que con este marco de público en unas picadas excepcionales, ojalá que sigan así con los zonales y pronto traigan categorías nacionales, que de eso se trata. Es mi primera vez corriendo, así que lo mejor del mundo, lo más lindo que hay. Vine con todos mis amigos, con lo que me armaron la moto, con lo que me ayudaron hoy hasta acá. Esto es una sensación hermosa, esto no se compara con nada.